Muy buenos días a todos los televidentes de Puerto Iguazú, ¿no es cierto? Contento con ese hermoso día que nos brindó hoy para esta actividad que venimos realizando todos los meses. Y una gran novedad también, nosotros nos están pidiendo que continúe, que hagan más veces, ¿no es cierto? A nosotros es muy importante, creo que ya han visto la cantidad de producción que está saliendo, que está viendo todo lo que pueden lograr, para nosotros creo que el tiempo nos está acompañando y algo muy importante. Bueno, esto se da una vez al mes, nos decían todos los feriantes que han venido. Sí, nosotros estamos realizando este evento todos los segundos sábados de todos los meses, ¿no es cierto? En este mismo lugar y estamos solicitando, como decimos siempre, ¿no es cierto? A los que todavía no conocen, que vengan a conocernos, que vengan a ver cada vez más variedad de producción, cada vez más producción, digamos, bastante agroecológica, como pollo, cerdo, todas esas cosas, lo que pueden lograr acá, plantines, frutas. ¿Gallina casera? Sí, gallina casera, hay muchísimas cosas para ofrecer, artesanías también, hay varias cosas para poder que la gente vengan y que logren acá en la Feria Franca. La verdad que hay que destacar los precios, Juan, porque en el tema de carne, estuvimos viendo, no lo conseguís a estos precios en otras carnicerías de cualquier lugar. Claro, ese es un precio muy reducido, un precio muy accesible, digamos, con todos los productos que tenemos nosotros, no solamente estamos brindando un precio justo, sino que con un cuidado adecuado, una calidad en la producción muy buena, calidad de higiene, así que nosotros estamos tratando de brindar lo mejor de nosotros, de los productores, así a la comunidad.